Muy buenas familia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estáis? Vamos a darle mandanguita un poquito a Trindamer, un personaje que no he subido al canal desde que el mundo es mundo y me voy a marcar prácticamente un first time, o sea, he jugado como cuatro partidas con este bicho Me apetecía probarlo, además me lo habéis pedido, ya sabéis que yo soy un mandado, family Últimamente me estáis dando un montón de apoyo, ya sea por redes sociales, por la plataforma que... casi la digo, ¿eh? Casi miento la plataforma que no se debe ser nombrada por Youtube, por donde sea, ¿vale? Sé que últimamente pues me he pasado subiendo contenido un poquito repetido, ¿vale? Pues en Ranked, obviamente, no voy a jugar campeones first time como estoy haciendo ahora Entonces estuve subiendo Ranked un poquito y me he pasado un poquito con ese contenido, ¿vale? Pero poco a poco vamos recuperando un poquito lo que viene siendo la normalidad, haciendo sorteitos en las redes sociales y eso Y la verdad es que me estáis dando mucho apoyo, lo estoy notando yo un montón, super buen rollo en los comentarios Cuando abro stream un montón de primes, bueno, en fin, un rollo que te cagas Y he dicho, pues bueno, pues vamos al lío, vamos a probarlo a ver qué tal está el asunto, ¿vale? Así que yo soy un mandado, family Me voy a aparcar un pedazo de first time que se caga la perra Pero ya os digo, este campeón, sobre todo en elo bajo, family Ya sabéis que yo soy el Loushi Telo, estamos en platino, pero esto es Loushi Telo No, que no os engañen Que no os cuenten milongas Estamos en el Loushi Telo y yo predomino, ¿vale? Aquí me andan mis huevos Así que, este campeón en este elo, family Ya os digo, o sea, es muy difícil Sobre todo en el solo Q Bueno, por lo menos llego a la experiencia, ¿no? Me he pasado con el pull Bueno, pero este tonto también A lo mejor me viene Kindred, ¿no? Bueno, ya veremos Sobre todo en el low elo, family Este campeón en el solo Q también Es muy... Es muy difícil Solapar, o digamos, intentar evitar la táctica Joder, el bodyblock La táctica del split push De este bicho, que además tiene un 1x1 muy potente Te hace... La ultimate te hace, literalmente Inmortal Durante 5 segundos Ha gustado mi shit Eh, me persigue a mí en vez de... Eh, let's go Tiene TP ahora, eh, me tengo que ir Aunque sea puedo pillar algo de orito Que me dé para la otra espadita Y ya estaría Ah, mira, no, no se lo tira ¿Lo tira abajo? No me lo creo ¿Dónde está este...? ¿Dónde está ese bicho? Aquí está Va a tirar un creep de eso No me va a poder escapar Paso Me voy Me quiero por si acaso Voy a pingar a Lady Sin que yo me voy Que está más solo que la una Aunque bueno, el Kindred y esa gente Estaba por aquí Pero bueno, por si acaso Este va a chequear Que sepa que yo me voy El tema es ese, ¿vale? Este bicho arraco está muy fuerte En el 1x1 Tiene unos dives muy, muy, muy sencillos No tiene mucha complicación En el... En un dive O sea... No tiene más misterio Que pulsar la R Para ser inmortal Pulsa un botón ¡Pam! Y ya estaría ¿Sabéis lo que os digo? Voy a tirarme el TP aquí Sí, ¿verdad? Ojo No sé qué Let's go Ah, no me lo creo No se ha salido de maravilla eso, ¿eh? Family ¿Veis la diferencia de mirar el mapa No mirar el mapa? Agua es ome shit Venga, nos llamamos la Q Y ese es el tema, ¿vale? Es un personaje que es muy difícil Pararle el split push Y es uno de esos personajes Tipo Yasuo O Kale O cosas así Que da igual Cuanto lo humilles Bueno, a Kale Sí que tiene un poquito de De más rollo, ¿no? Pero sigue siendo así Da igual cuanto lo humilles Si yo farmeo Como Trinda Me voy a pillar mis ítems Y si pillo mis ítems Te cagas Entonces Voy a empezar a hacer split push Como un retarde Voy a tirar R para divearte Voy a tirarte un ignite Y te vas a quedar en el sitio Entonces Ah, qué pena Da bastante guay el campeón La verdad A mí me gusta Sobre todo también lo juego Por dos motivos Porque el primero Me cuesta mucho jugar Contra esta mierda Como no lo he jugado en la vida Tipo Yo qué sé Eh Silean Katarina Y cosas así No me conozco sus CDs Entonces Muchas veces me pasa Que vuelvo a línea No tienes mana, mi gote Te puedo dar Te puedo dar matar y la base de bien No me conozco sus CDs Y muchas veces Pues yo qué sé Hacemos tradeos Un uno para uno En la top lane Y yo vuelvo con TP Y yo pienso Bueno, a lo mejor Ahora no tiene R Pero sí, sí que la tiene Oye, he guardado otra vez What? Si le ha hecho daño En fin La costumbre, family He guardado Hablando Ha sido mecánicamente O sea A base de repetición Escoldo de Bami, ¿no? Con el bicho Voy a hacer una cosa ¿Estoy muerto? Estoy muerto Efectivamente Efectivamente Nada, la he liado mucho Pero bueno, no pasa nada Sin problema, family O sea, me da absolutamente igual Haciéndole a fiblo Me he muerto por retarde No por otra cosa Pero bueno Que no pasa nada No pasa nada en absoluto Voy para allá Y ya estaría Y es eso En el uno para uno Muchas veces No recuerdo los CDs que tiene No sé, prácticamente No sé lo que hace O sea, literalmente En la partida anterior O en la otra He descubierto que Esto se reduce un segundo Por cada crítico que me temo O sea, prácticamente Tenemos la E todo el rato Y no lo sabía Y yo decía Coño, ¿qué CD tiene esta mierda? ¿Sabes? Además la R te hace inmortal 100 segundos Al nivel 2 me parece Que son 90 segundos O sea, una burrada Y yo no tenía ni idea Y esto me viene bien Para conocerlo Porque literalmente No sé jugar contra esto Ni con él Ni contra Como me lo estáis viendo Pero bueno Apacito Os han hecho un infernal Puta madre, ¿eh? Eso va a picar Podéis pensar que no Pero sí Buah, menos mis click Que pegado, ¿eh? Aún así me lo he llevado Y es worth Pero Buah, a lo mejor Tendría que ir al cangrejo yo, ¿eh? Eh, como veis No he encontrado Los rangos de esta castaña ¿Va a venir? No, creo que se está haciendo el cangrejo A lo mejor si acaso sube ahora Bueno, vamos con el life steal Esto es otra de las cosas Que me molan a mí Un montón de trindas Qué absurdo, tío Qué absurdo es este campeón En serio No lo entiendo De verdad que no lo entiendo ¿A cómo te puede pegar crítico Si no tengo ítem de crítico, tío? Qué burrada, loco En fin Además La sanación El sustain que tienen Los buenos trindas Se quedan debajo de torres Generando Los mínimos de furia Y se curan Y claro Como Literalmente Si tienen poca vida O lo que sea Se empiezan a curarse Y tal Y con la R Tienes que matarlo Antes de que se le acabe la R O sea No lo puedes matar Antes de que se le acabe Entonces ellos saben eso Son conocedores de su R Los buenos trindas, ¿eh? Que no me he cruzado ninguno Digo los que he visto No me he cruzado ninguno Family Es lo bueno Es lo bueno Estamos platinos Esto es lo bueno Y se caen debajo de torres Tío, durante 5 segundos Y no lo puedes Es indiviable O sea A lo mejor me dividean y me matan ¿Vale? En esta partida Pero Si llegas a masterizar este campeón Si lo llegas a minear bien, tío Es Es Muy malo tienes que hacer Para que te maten debajo de torres Con R Con mitad Digamos mitad de la vida ¿Vale? Digamos 600, por ejemplo Es Es complicado Es complicado Ya os digo Que yo Family voy 3-1 Y yo Yo no sé manejar esto O sea Literalmente Es la cuarta o la quinta vez que juego O sea que no No tiene mucho misterio Espacito Pasamos la de segunda Tío, que mentira La hipotesión Es una mentira tras otra Vivimos en una mentira Vale, da igual Yo tengo mucho sustain En cuanto vuelva a cargar la Q Voy a tirarme yo Mirad como mola este pedazo de mierda ¿Sabéis por qué he corrido por la capa del limbo? Al tirarme la R Es que es absurdo Habéis visto los tibes que hago Nivel 8 Sin botas No sé Sinceramente Yo no acabo de comprender bien este campeón Lo mismo me muero No estoy muy seguro Pero si me muero va a ser War Pues muy rápido atiendo Acabamos demasiado la Q Y al día Estoy muerto Estoy en la mierda No tengo botas Me va a pillar al 100% Tío No sabía Esto no le da No tiene rango Pasar esta pared No sé La ha cagado La ha cagado que te cagas Pero bueno No pasa nada La ha cagado que te cagas Ojito ahí a los palabros Bueno, vamos bien Que no vamos mal Eso está guay Me voy a tirar el TP ahora Voy a intentar defender esta castaña En 6 segunditos Debe una placa si o si En realidad creo que tiene que tener más oro el que yo Lo he reventado Pues no me esperaba esa mierda ¿No tendría a Kindred ulti? Bueno, es que Lee Sin le hace content Si el otro tira la ulti Lee Sin le pega la R y lo saca ¿No? En fin Bueno, nosotros lo nuestro Family Que tenemos 70 grills Minuto 12 LOL He pasado Tío, es la polla esto Ya es la segunda o la tercera vez que lo ha matado Family Somos retarde Esto es el top Aquí es lo que hay Es como se tiene que jugar A pegarte todo el rato Si juegas en el top Y no te pegas todo el rato Algo más le estás haciendo A lo mejor es porque eres bueno Y sabes que no se tiene que hacer Pero bueno, da igual Están los y telos, family Pongo que no los y telos Este pavos, platino, por ejemplo O sea, perdón Diamantes O sea, estoy jugando contra platinos y diamantes Que tampoco es Diamante Tampoco está en lobelo Diamante 4 sí Pero platino Platino definitivamente es lobelo Sin duda Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? No me hagas explicarme bien Pero que he pesado Hay que dejarme Hay que dejar tirar tu puta torre ¿No tiene visión? ¿No tiene visión aquí? ¿No tiene visión aquí? ¡Ha perdido el gordo! Vale, let's go Me voy a hacer esto, ¿eh? Me voy a hacer una stabile Pero ya te digo yo que no me hago una stabile Ni de broma Voy a vender esto Y nos vamos a hacer ahora crítico Espérate Sí, me voy a hacer esto Quería comprarme Quería haberme comprado La... La capa esa de piel, ¿no? La mierda esta ¿Cómo se llama esto? ¿Capa de piel? No Esto Los guantes de pelea Eso Yo sabía que una P tenía Pero no es igual ¿Qué más darás? Prefiero pegar más rápido Y pillar críticos con la... Con la... Con la furia Ya está bien Me agarra a nivel 2 Ya tenemos la R 90 segundos de CD, tío Es absurdísimo O sea, yo diría Que a nivel 6 Trinda Tiene... 110 segundos de CD Me parece muchísimo, tío Me parece mucho No se ha guardeado Ahora Mira, la apuesta es de aquí, ¿eh? Vaya, ¿me respeta o qué? No, no Se ha hecho Tabby Se ha hecho Tabby Se ha hecho la malla de espinas, ¿eh? Ojito Venga, vamos Y ahora porque me está yendo bien la línea, en verdad Pero... Porque hemos rotado nosotros antes que Sion Hemos ayudado a Lee Sin en su invade, etc Y nosotros lo hemos hecho bien así Pero... Si me llega a ir más la línea Oh, qué pena He flasheado He tirado un flash raro O sea, ahí no Pero family Estaba indeciso Digo, bueno Digo, no No lo voy a matar Digo, por lo menos voy a aprovechar y le quita la visión ¿Sabéis lo que os digo? ¿Tiene que viene el otro y no? Pero me he liado Mi cabeza hace una cosa Pero yo estaba clicando otra ¿Por qué no viene? Vale, luego Va guay, ¿eh? Que interés está en la mierda Por la counterjungla Que es la Choli Y nosotros hemos estado allí ayudando ¿Sabéis lo que os digo? O sea que... ¿Por qué no viene este pavo? Es demasiado digno Como venga el otro y lo omite, ¿eh? Pero creo que no está fegada, ¿no? Creo Esto es por Lee Sin hacerse los crux esos, ¿eh? Para hacerse la mierda esa De jungla que se ha hecho El retarde es de este Si no llega a hacer eso No, no, si se han tirado la torre Y hubiese yo acabado antes Mira, está aquí ¿Está quien viene de aquí, animal? ¡Oh! Lo he reventado Lo he reventado Let's go Es que me da miedo entrar Porque como entre Y se muere Y se muere Y se muere y me mate Va, mejor así Me curo Surdísimo, tío No le voy a tirar Porque está ahora por aquí Pero perfectamente podría Si Ashen Si este mata Ashen Este también estaba quedando Si me he curado Si me he curado Se han ido Se han ido, tío Joder, ¿por qué se han ido, loco? Por aquí no puede pasar, ¿no? ¿Lo vende? ¿Lo vende? Pues ya estaría Pues ya estaría, family Con esto acabamos Con esto se acaba el asunto Pisi, pisi Joder Oye, para pasar un puto first time No está nada mal, ¿no? A ver, podríamos ir mejor, por supuesto Pero No, mal tampoco, ¿no? Ah, coño Que nosotros somos el otro lado Digo, ¿por qué cojones le estoy haciendo? Ay Me he tirado la R demasiado pronto Joder, solo tengo que darle un botón Y le he cagado Solo tengo que darle un botón Y ya la he liado En fin GG Qué putada No ha salido ni lo del Surrender, pavo No ha salido Tremendo stone Que no ha salido ni lo del Surrender En fin ¿Veis lo que os digo? Esto es absurdísimo, tío No sé A mí me da la sensación de que A ver, espera Que pongo la escena Y ya estaría A mí me da la sensación de que No sé Como que Me ha dado una análisis Como que este personaje Es absurdísimo, tío Como que No sé No encaja No encaja ¿Eh? Ah ¿Esto de quién ha sido? No sé de quién ha sido Family Pero me alegro Creo que fue de un Que me mierda Que me llamo retarde Y como no insulto Pues ahí Eso es lo que toca En fin Nada más No, a ver 20 minutitos de partida Sin su render al 20 ¿Qué vamos a hacer? Y a ver Tenía 4 mil y pico de oro O sea De mi equipo Era literalmente El que más oro tenía Por 2 de oro Por 2 de oro Pero era literalmente El que más oro tenía Tiene el Isin 10 kills Tiene una SID Yo tengo 6 Y tengo He participado en 7 más O sea Este pavo ha participado en 11 Nosotros hemos participado en 13 O sea Por 2 asistencias más Tengo que ser el mismo de oro Y un poquito más de farmeo que él Pero bueno La jungla también da menos oro ¿No? Si no me equivoco Bueno, en fin Por cualquier cosa Hemos estompeado a Basto La primera rotación que hemos hecho Ha sido súper clave Hemos hecho una rotación A la jungla Y hemos estompeado También hay que saber hacer eso O sea, quiero decir No todas las partidas van a ser Hostia, le gano la línea Roto y lo hacemos No, no Esta partida Literalmente Se ha ganado ahí O sea Nosotros hemos rotado antes que el otro Lo hemos matado Hemos sacado ventaja Han rotado ellos Han perdido un montón de tiempo No han sacado nada Entonces Yo he acabado estompeando la línea A pesar de que me he muerto varias veces Me he muerto de veras veces Pero después si no se ha cansado Y ha dejado de pegarse conmigo Y ahí ha sido cuando nosotros Hemos notado diferencias A partir de ahí Hace cuando también Ha entrado más en rodaje El asunto Pero ya os digo Que yo que sé No está nada mal Family Las runitas en las que llevo Son estas básicamente ¿Cuánto he hecho? 11.000 de daño Nosotros 7 Kali 8 Azir 7 este pago 10 nosotros 13 Sion Ojito A mí todo A mí todo Porque estaba frito A ver ¿Dónde está esto? Las runitas por aquí Te os digo Con paz letal Se activa Te da un montón de velocidad El triunfo Presteza Algo que llevan aquí Que es el último esfuerzo Cuanto menos vida tienes Más pegas ¿Vale? Creo que me habrá dado Como unos 600 400 200 300 Por ahí más o menos ¿No? Pero bueno Está bastante guay Capa del limbo Ya habéis visto Para lo que servía Lo hemos comentado en línea Y esto es un poquito De CDR a nivel 10 Nada mal family Nada nada mal Nada nada mal La he prácticamente Por cada crítico O sea es que la teníamos Todo el rato Y está bastante guay Así que La build se queda en esto Pero teníamos 4.000 de oro En el bolsillo La buchaca Así que no está nada mal Vamos a ir dejando por aquí family Un gustazo como siempre Ya os digo Personaje Que para mí no encaja En el lol O sea para mí no encaja No lo comprendo El hecho de que pueda Activear con una facilidad pasmosa El hecho de que Te estén pegando Durante 5 segundos Estés a cero de vida Todo el rato Sigas pegando Y no te maten No me encaja No me cuadra Más que nada Esto lo digo Porque es que quieren hacer Retoques a Atrox Un personaje también inmortal Tira la R Se pone inmortal Azak Siempre Esos personajes Dan problemas Porque son prácticamente inmortales Una vez tienen la pasiva ¿Vale? O sea Zag la pasiva Atrox la R Son inmortales Esos personajes En un entorno coordinado Pueden divear Con una facilidad También Muy grande ¿Vale? Pues divear muy fácil Y eso es lo que quieren tocar Por eso digo Que me extraña Que este personaje Que además No se juega en el competitivo No tiene mucha relevancia En el competitivo Pero en el solo Q Es un personaje Que bien jugado Te hace las partidas Porque En el solo Q Es muy difícil No es Es muy difícil Coordinarse entre 5 personas Sin chat de voz Hablándose A base de pins Para ver quién va a pararlo Para ver qué es lo que pasa Y este pavo Aunque lo deje 0-7 Se sigue farmeando Se hace 2-3-7 Y ya te hace el 1-1 Porque es inmortal ¿Me entiendes? Entonces Me llama la atención Que quieren reworkear a Atrox Bueno reworkear Entre comillas Riot tiene planes Para cambiar a Atrox También tiene planes Para cambiar a Zack He visto por ahí Por vídeos de YouTube Si no me equivoco Y Es un poco una castaña Porque este también Este también está En ese ¿Me entendéis? En ese mismo escalón De los inmortales Y a este no lo quieren cambiar Pero ya habéis visto Que es absurdo, tío Le pegas un montón de años A las torres Hace un split push De puta madre Puedes diviar a nivel 6 A nivel 6 Que no te invita Ni nada Pues no A nivel 6 te veo Me da igual lo que me pegue Que no me mates Te ves a nivel 6 Solo tienes que hacer Botón derecho No es un personaje difícil No tiene mecánicas No sé Me llama la atención La verdad Pero bueno familia Lo he dicho Lo vamos a ir dejando por aquí No quiero No quiero usar más De vuestro De vuestro Buen De vuestro amor De vuestra buena paciencia Y lo dejamos por aquí Me sabe mal subir este surrender La verdad Pero Esto es lo que hay También hay que saber ganar La partida desde el early Y este ha sido el clásico Gana desde el early Estompear el jungla Que el jungla se quede en la mierda Estompear yo mi línea Y ganar la partida fácil Fácil y sencillo Lo habéis visto O sea Es que literalmente Hemos sido nosotros En fin La importancia del minimapa Pues nada family Lo vamos a ir dejando por aquí Un gustado como siempre Y nos vemos en la siguiente Recordad Seguidme en mis redes sociales Más que nada Para no perderos Sorteitos Spoilers de Juego de Trono Y va nada Un gustado como siempre Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!